El gobierno de Arturo Núñez Jiménez gastó 3.500 millones de pesos encima del presupuesto asignado en el 2018, lo cual es investigado al no descartar que se trate de un desfalco financiero, aseveró el jefe del Ejecutivo Estatal Adán Augusto López Hernández. En entrevista argumentó que se encontró un déficit presupuestal de al menos 6.000 millones de pesos, de los cuales casi 3.500 millones se gastaron en el periodo pasado. Por esta razón dijo que la Administración Estatal no puede ampliar los recursos que recibirán los ayuntamientos y el Instituto Estatal de la Mujer para elaborar en el 2019, ya que la austeridad se deberá aplicar en las diversas áreas del servicio público. Explicó que parte de los excesos que se identificaron en el sexenio pasado fue el gasto de la representación del gobierno del Estado en la Ciudad de México, donde se invertían al menos 60 millones de pesos para el pago de salarios de más de 70 trabajadores y el mantenimiento de 30 vehículos. Ante esta situación aseveró que se reducirán los recursos que se destinan para dicha área, ya que durante la recepción de poderes se detectó que utilizaban camionetas blindadas para la protección de una persona. Entre las observaciones que realizó Adán Augusto López, también mencionó que en el Sistema Estatal Anticorrupción se registró que un secretario ejecutivo recibía un sueldo de 90.000 pesos y además contaba con empleados de confianza que implicaban la inversión de 30 millones de pesos al año. El mandatario estatal abundó que espera que la Secretaría de la Función Pública realice lo que les corresponde, porque hay sitios donde se han detectado desviaciones. Dijo que entre marzo y junio de 2018 se identificó una malversación de fondos de 200 millones de pesos y tan solo en un ayuntamiento se vio que de mayo a junio pasó de recibir 20 millones a más de 70, lo cual coincidió con la campaña electoral. Al respecto, Adán Augusto López Hernández aseveró que no habrá cacería de brujas, ya que los procedimientos y averiguaciones se efectuarán profesionalmente para evitar especulaciones y actuar en contra de quienes resulten responsables. Con información de María José Pola para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.